Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, miércoles 12 de octubre del año 2022, miércoles 28 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa por la santificación del trabajo humano. La antífona de entrada nos dice, En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. De la primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 18 al 25. Hermanos, si los guía el Espíritu, no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios Ayer nos decía Pablo que la ley no nos justifica, la ley no nos da la libertad. El que nos lo da es el Evangelio, el que nos lo da es el haber abrazado la fe. Y eso es lo que nos quita la esclavitud. Nos da esa libertad para acercarnos. Y aquí nos habla de algo muy interesante, el Espíritu. Todos los que abrazan la fe, todos los que abrazan el Evangelio, de alguna manera están guiados por el Espíritu. Por eso, lo vuelve a repetir, ustedes ya no están bajo la ley. La carne trae muchos desórdenes, es lo que nos dice. La lujuria, el libertinaje, la idolatría, la impureza y otras cosas. Pero, ¿qué es lo que hace que eso se rechace? ¿Qué es lo que hace que eso se visualice y se diga no a ese tipo de acciones? Los frutos del Espíritu Santo. El amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la fidelidad, la bondad, la macedumbre y el dominio de sí mismo. El Espíritu nos da fortaleza, el Espíritu nos da guía. El Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio y nos recuerda que vamos caminando hacia el reino de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Y cada uno de estos frutos, el amor, la alegría, la paz, es el camino que nos va acercando cada vez más al reino de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. Jesús dijo, Esto debían practicar sin descuidar aquello. Entonces, tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús les respondió, Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Jesús vuelve a tomar la palabra de una manera fuerte, de una manera ruda. Ayer le estaba diciendo al fariseo que lo había invitado a comer y que no había hecho la observancia de lavarse las manos, como es que Jesús le dice, Límpiase el exterior, pero el interior lo mantiene sucio. ¿Y qué es lo que les vuelve a decir aquí Jesús en letra de Lucas? Ustedes pagan diezmo por todo. Hacen como si se acercaran realmente al sacrificio y al amor de Dios al cumplir con los preceptos del templo. Pero no cumplen con el precepto principal, no cumplen con el mandamiento principal, que es la justicia y el amor de Dios. La justicia para con el hermano, el amor de Dios expresado en la persona para con el necesitado. Por eso es que constantemente les está reclamando. Está bien lo que están haciendo, no descuiden eso que están haciendo, porque aquí mismo lo dice. Ustedes tienen que seguir haciendo, pero también tienen que hacer justicia y amor de Dios. El necesitado está ahí. El hermano que constantemente tiene una carencia de lo que sea, de cariño, de afecto, de amor, de una necesidad física, de alimento, de economía, de techo, casa. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar con el amor de Dios y con esa justicia. Esa justicia que nos dice, a él le corresponde esto y a aquel le corresponde aquello. Por eso también, al referirse a los doctores de la ley, les dice, ustedes hacen cosas que no las harían. Ustedes proponen cosas, proponen conceptos, proponen mandamientos que son incapaces de cumplir. Eso es estar en contra del amor de Dios, eso es estar en contra de la justicia. ¿Cómo es que también por la ley le cargan ese peso al hermano? Y piensan que porque son doctores de la ley, están exentos de cumplirlos. Aquel que camina junto con Dios, cumple los preceptos que Dios le está dando. Amor, justicia, los frutos que estábamos viendo el día de ayer, alegría, mansedumbre, dominio de sí, bondad, fidelidad, benignidad. Todos esos frutos que nos da el Espíritu son los que estamos llamados a cumplir si caminamos en el camino del Evangelio. Si nos mantenemos firmes en el Espíritu y en la fe. Si nos mantenemos de una manera correcta para avanzar. De la oración colecta, hoy miércoles 12 de octubre del año 2022, miércoles 28 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa por la santificación del trabajo humano. Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan por tu bondad a la extensión del reino de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.